Ya, muchísimas gracias, buenos días a todas y a todos. Pues agradecemos a los organizadores de este conversatorio la oportunidad de generar este intercambio en un contexto complejo como el que hoy afrontamos. En medio de una emergencia sanitaria y con una grave crisis económica que se cierne sobre las economías mundiales, hoy mismo el Fondo Monetario Internacional anunció que la contracción que se prevé para México superará el 10% y esto supone el agravamiento de las condiciones de supervivencia para muchas familias. En estas circunstancias, el derecho a un ingreso mínimo vital creemos que constituye un instrumento que posibilita no solo la subsistencia de las personas, sino su desarrollo pleno y la expansión de su libertad para poder disfrutar de una vida digna. Estas condiciones son fundamentales y comunes para toda persona, por lo que son en sí mismas derechos humanos que deben de garantizarse. Para el Partido de la Revolución Democrática, esta es una prioridad que debe ser atendida como parte de la responsabilidad del Estado y es por ello que ha formado parte de nuestra agenda legislativa y de nuestra plataforma electoral. Estamos convencidas y convencidos de que un presupuesto del Estado democrático de derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática, tal como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El reconocimiento de este derecho se sustenta en el avance del debate hacia la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos sociales, impulsado a través de diversos instrumentos internacionales, entre ellos la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática ha propuesto incorporar en el artículo 4º de nuestra Carta Magna que toda persona tiene derecho al ingreso mínimo vital a través del ingreso monetario suficiente para cubrir las necesidades básicas para tener una vida digna. Asimismo, en aras de contribuir en la búsqueda de alternativas viables para solventar las consecuencias más lesivas de la crisis actual, propusimos la expedición de una ley de ingreso mínimo vital de emergencia, cuyo objetivo es mitigar los efectos del desempleo y la falta de ingresos como consecuencia de las emergencias sanitarias o las contingencias económicas. Por ello, planteamos que los beneficiarios de estas transferencias sean todos los trabajadores formales e informales que hayan perdido su fuente de ingresos. Estas propuestas enmarcan y cobran sentido en situaciones de emergencia como la que actualmente estamos padeciendo y que los sectores formal e informal puedan desarrollar su actividad sin riesgos de contagio. El ingreso mínimo vital es un debate de la mayor importancia dada la incertidumbre sobre el crecimiento económico mundial, las transformaciones del mundo del trabajo, las limitaciones de programas asistenciales de transferencias monetarias y la expansión del enfoque de derechos que debe tener una política social que vincule el acceso efectivo a derechos vinculados a la condición de ciudadanía que vaya más allá del asistencialismo electorero. Hasta aquí mi primera intervención. Muchas gracias.